En medio de la pandemia y ante la necesidad de cubrir los gastos del santuario Nuestra Señora del Rosario en Santa Ana, el párroco Moisés Morán se reinventó y decidió montar un estanque de tilapia llamado El Divino Niño para su comercio y así obtener recursos económicos. La idea nace surge después de la experiencia de tener mucho tiempo sin fieles, sin poder percibir las ofrendas con las cuales la iglesia se sostiene, tanto el culto, los trabajadores como los sacerdotes. Y nos vimos en la necesidad de pedirle a los fieles de una manera diferente. La necesidad de recibir ingresos para sostener a los trabajadores y el santuario, abierto a las 24 horas. No nos habíamos rescatado que era la fiesta del Divino Niño. Hasta ese momento no le habíamos puesto nombre, solo se llamaba Pecera, Proyecto Pecera. Y a raíz de que ese día se celebra la fiesta en Colombia, entonces decidimos ponerle Pecera a Divino Niño. El sacristán Roberto Rivas no tenía los dotes para la construcción del estanque, ni mucho menos de escamar tilapia. Pero en vista de la necesidad, aprendió y logró sacar adelante el negocio. Y no solo eso, sino crear fuentes de empleo para más personas. Y un día me llaman al santuario, vengo como sacristán. Y hoy con este proyecto, el padre y mi esposo de mi Dios, bueno, le digo, intentémoslo, hagámoslo. Ahí me van a ayudarme. Eso que hizo, tres semanas, en hacerlo, es un trabajo de bendición, de con medios de Dios, y la intención del padre de Montez para hacerlo. Las personas que llegan a comprar ven de manera positiva este proyecto, que con mucho esfuerzo ha tenido aceptación entre los habitantes, ya que se guardan las medidas de higiene y además motivan a que más personas visiten este lugar. Pues me parece muy bien, ya que no se quedó estancada por todo lo de la pandemia, ¿verdad? Ellos se ingeniaron esta nueva forma y así como uno viene a comprarles, colabora para ayudar a la iglesia, me parece muy bien. Pues los invito a que vengan, que se acerquen, ya que hacen dos tiros a la vez, ¿verdad? Vienen a comprar pescado fresco y a la misma vez colaboran con la iglesia, ya que es una buena causa. Y de esta manera, el sacerdote Moisés Morán buscó la manera para solventar las necesidades del santuario. ¡Qué ingeniero! Un claro ejemplo de querer es poder. El párroco Moisés Morán no se quedó de brazos cruzados y aseguró que el proyecto cada vez va creciendo e invita a la población a que visiten el santuario para consumir tilapia fresca y a buen precio. Con imágenes de Miguel Castillo, informó Grisa Navarro para Punto Noticias.